El mostrador servirá de tablero, cualquiera verá la intención del alcohol. Te encontraré en la barra, no creo que hayas cambiado de lugar, me mirarás descreído, saludarás con un último resto de amistad. El mostrador servirá de tablero, cualquiera verá la intención del alcohol, una vez más te verás del impulso, otra vez más esconderás el dolor. Te alejarás de la barra, sin enterarte de la historia a la mitad. Ella también se marchó de mi lado, una vez más nuestra vida será igual. El mostrador servirá de tablero, cualquiera verá el color del alcohol. Una vez más te reirás de ti mismo, otra vez más esconderás el dolor. Hoy es la historia, ya la conoces. Te encontraré en la barra, no creo que hayas cambiado de lugar, me mirarás descreído. Una vez más esconderás el amor, una vez más esconderás el alcohol. Una vez más nuestra vida será igual. Una vez más esconderás el alcohol. Una vez más esconderás el dolor. El mostrador servirá de tablero, cualquiera verá la intención del alcohol. Una vez más te verás del impulso, otra vez más esconderás el dolor. El dolor. Cualquiera verá la intención del alcohol. Una vez más esconderás el alcohol. Una vez más te reirás de mi pulso, otra vez más esconderás el dolor. Esta es la figura, du colegio. Una vez más esconderás el alcohol. Una vez más esconderás el gruelo. Eres el lagos esconderás el que respetar de mi pulso, otra vez más esconderás lo ciliezo. Gracias por ver el video.